Muy buenos días, estamos un día soleando, clima de playa, ¿no? Le damos las gracias por este día, un día más. Y quiero que ustedes noten que deben de recoger o ya recibieron sus separatas. Allá no está la columna, detrás de la columna. Bueno, este, hoy reciben seis separatas, ¿no? Y quiero que lo revisen conmigo, por favor. Y la primera va a ser, vamos a tratar los dos libros, Ruth y Esdras, Ruth y Esdras. Y quiero que ustedes vean conmigo que primeramente le entrego un bosquejo del libro de Ruth, ¿no? Y luego, en la segunda separata, es los datos del libro de Ruth, ¿no? Su autor, su fecha de escritura, este, su propósito de escritura, los versículos clave, un resumen breve, ¿no? Donde le entregamos sobre el libro de Ruth. Y luego también las referencias proféticas en relación con Ruth, ¿no? Y también la aplicación práctica que nos lleva a nosotros al Nuevo Testamento. Y luego, igual, hacemos igual con el libro de Esdras, de Esdras, ¿no? Y aquí tenemos un bosquejo del libro de Esdras, ¿no? Y luego, otra vez, el libro de Esdras, su autor, su fecha de escritura, su propósito de escritura, ¿no? Los versículos claves, un resumen breve, juntamente con las referencias proféticas, ¿no? Y la aplicación práctica. Y luego llegamos al tercero, que es qué podemos aprender de la vida de Esdras, ¿no? Ahí lo puede ver. Y lo que trato de hacer en cada libro es hacer algo similar, ¿no? Uno de los desafíos que enfrentamos para la mayor parte de la gente es que luchan a ubicarse en la Biblia. Y simplemente es por el formato que tenemos. El formato nos deja desubicados. Y este, porque somos en esta época, ¿no? Y ya tenemos este, más de trescientos cuarenta, no, son trescientos cincuenta años en la historia, en cómo se publican los libros, y lo leemos de la izquierda a la derecha, en el oeste, ¿no? Y luego si vas al oriente, al oriente, ¿no? Es de la izquierda a la derecha, ¿no? Eso para nosotros es algo automático, agarrar un libro y leerlo del principio, ¿no? De la izquierda a la derecha. Y así agarramos la Biblia. Y es muy, muy común, muy natural para nosotros. Pero si nadie nos explica cómo acercarnos a la Biblia, estamos frustrados. Estamos completamente frustrados. Y la mayor parte de la gente se encuentran frustrados, especialmente en el Antiguo Testamento, ¿no? Y luego, un poquito más en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es aplicación, aplicación, aplicación. Ok, pero ¿por qué? Y el por qué se encuentra en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros enfrentamos problemas como seres humanos, ¿no? Este común y corriente, como cualquier otra persona, nosotros vivimos en un mundo de sentimientos, emociones y pensamientos, y que yo opino, y por circunstancias, porque es el mundo donde nos fuimos criados. Yo no voy a discutir con eso. Es ahí donde vivimos, ¿no? La mayor parte de la vida es nuestra. Y luego viene alguien y te dice, bueno, Jesús dijo tal. Y tú te quedas mirando. Ok, pero ¿cómo se hace eso? Y es aquí la riqueza del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento trata con todos esos sentimientos, emociones, circunstancias, opiniones, y siempre hay más de una forma como hacer la misma cosa. Así no es. Y así estamos nosotros. Y cuando leemos las narrativas que se encuentran en el Antiguo Testamento, es donde descubrimos donde estamos nosotros. Y el Antiguo Testamento está edificando, construyendo, preparándonos para llegar al Nuevo Testamento. Pero, como nadie nos enseña como cercanos a la Biblia, automáticamente vamos al Nuevo Testamento. Y estamos un poco desubicados en cómo aplicar una verdad. Sabemos que es una verdad, pero no sabemos cómo aplicarla, ¿no? Porque la mayor parte de nosotros no luchamos con la idea de escoger entre el mal y lo bueno, ¿no? El mal y el bien. Yo creo que para la mayor parte de la gente es obvio. El desafío es escoger entre lo bueno y lo mejor. Ahí es donde encontramos. Y el Antiguo Testamento siempre nos muestra que el pueblo tenía que escoger entre lo bueno y lo mejor. Lo mal era obvio. Y cuando escogieron lo bueno en vez de lo mejor, lo cometieron en un mal. Y ese es el asunto. O sea, hay muchas sutilezas ahí que se pierde porque nunca invertimos suficiente tiempo en el Antiguo Testamento. Y con el bosquejo, lo trato de poner en términos que tú puedes ver los principios, ir al Nuevo Testamento. Y saber cómo aplicarlo. Pero tiene que entender el trasfondo de ese punto que Cristo está hablando en el Nuevo Testamento del apóstol Pablo, Pedro, Juan o cualquiera de los otros autores humanos que escribieron el Nuevo Testamento. Se quiere que entender eso. Ahora, la otra cosa es que le voy a entregar esta próxima semana. Y me trajiste la... Por favor. Le voy a entregar a ustedes... Tres cosas. Primeramente, conocemos la lista de los libros de la Biblia. ¿Correcto? Por lo menos como está... Gracias. Por lo menos como está... En la Biblia nuestra hoy en día. Luego, la segunda cosa... Eso lo conocemos. Pero, ¿cuándo se escribió cada libro? Le voy a dar un listado. ¿Cuándo se escribió cada libro? ¿En qué orden? Y automáticamente te va a dejar... Oh, con razón no entiendo lo que estoy diciendo. ¿Ok? Más o menos el primer libro, ¿no? Génesis. Pero antes de Génesis es el libro de Hope. Y no tenemos una fecha para el libro de Hope. Básicamente, todos estamos de acuerdo... Desconocido. La fecha y cuando se escribió. Luego viene Génesis. Más o menos un periodo de tiempo entre 1445 hasta 1500. Es cuando se escribe el primer libro de la Biblia. Génesis. Pero sabemos que antes Génesis es Hope. La narrativa te dice que es Hope. No puede ser Génesis. Porque antes de la creación, ¿no? Hay un diálogo en Hope donde el diablo y Dios están hablando. So, tenemos Hope, luego Génesis. Y tú vas a descubrir que el orden de los libros en la Biblia nuestra hoy en día no es igual cuando se escribió o se fechó la Biblia. Estos libros. Entonces, la primera cosa, tú vas a notar, con razón estoy un poco desubicado. Luego, la otra cosa que le voy a entregar es el orden de los eventos históricos de la Biblia. Y es un montón. Lo tengo en dos columnas, un montón de páginas. Te pongo el orden que suceden las cosas en la Biblia. Cuando tú llegas a leerlo, tú descubres con razón, yo estoy desubicado. Tú vas a descubrir que Primera Timoteo, Segunda Timoteo no vino directamente, inmediatamente después de Primera Timoteo. Segunda Reyes no viene inmediatamente después de Primera Reyes. Segunda Samuel no viene inmediatamente después de Primera Samuel. Tú descubres que Ruth está más o menos en el periodo de tiempo de 400 años, 450 años antes de Cristo. Tú vas a descubrir, cuando tú entiendes en qué orden suceden históricamente los eventos, los acontecimientos salientes, en la Biblia es cuando tú descubres, ok, tengo que leer la Biblia diferente, diferente. Ahora, este alemano, Ángel Puente, tiene aquí la Biblia cronológica día por día, y hay varias versiones, hay varias versiones, y esta comienza con, y esta es la parte que nos sorprende, todos comienzan con Juan, capítulo 1. Dice, ¿cómo es posible? Bueno, Juan, capítulo 1, ¿habla de qué? La creación. Y luego tú entras, y tú comienzas a entrar. Aquí, en la escena, y él tiene, la versión que él tiene, es al día, es un plan de leer, es un plan de leer. Esa es la versión que él escogió, y está bien, tú vas a llegar al mismo lugar. La otra, comienza con Juan. Y tú estás leyendo, y llegas a Génesis, y a Job, y luego tú llegas, más o menos, como a Génesis, capítulo 12, por ahí, y hay un paréntesis, y es el libro de Job. Todos los acontecimientos en Job, entre Génesis, capítulo 12, y Génesis, capítulo 13. Y te va a costar, al principio, leyéndolo, porque ahora lo tiene, en forma narrativa, cómo sucedió, todas las cosas, ¿no? Y aquí, el hermano, escogió el del día, que es, como un devocional, pero en el orden. Y hay como, once versiones, de la Biblia cronológica. Ahora, no sé cuántas de ellas, están disponibles en español, pero obviamente, hay, por lo menos, tres, cuatro, por lo menos, en español, ¿no? Este, el que yo tenía, tenía dos, este, conmigo aquí, tenía, su, mi póliza, bien sencilla, cuando un hermano me pide, ¿puedo prestar un libro, de su librería? Le digo, no, vete a comprarlo. ¿Por qué? Nunca me lo devolvieron. Y cuando le reclamé, es que se lo presté, a fulano de tal. Qué lindos somos. So, dígame si yo confío, en los cristianos. No. No. ¿Me entiende? Y luego dice, ah, qué vamos a hacer, págamela. Ay, hermano. Qué lindos somos, ¿no? Ahora, en esta versión que tiene el hermano Ángel, ¿no? Él, le pide, se lo puede traer, porque en esta versión, por ejemplo, vamos ahí, a día uno, ¿ok? Y te das las referencias. Yo creo que la pegaron con pegamento, ¿o qué? Verón, este, se tiene que usar. Bonito en el estandante, ¿no? Bonito, ¿no? Este, con el abril, yo vi la gloria de Dios, todo el polvo levantado, y esta es la gloria del Señor. Pero, es interesante que esta comienza con Génesis 1, ¿no? Y 2, y te lleva, ¿no? A referencias, a otros puntos, de la palabra del Señor, para mostrarle, y es, es una escena, te está pintando el cuadro. Eso es lo que está haciendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero en el orden que sucedió todo. Y honestamente, la primera vez que tú lo lees, te deja a ti. Porque tú, estamos acostumbrados a este. ¿Me comprende? Y cuando alguien está exponiendo la palabra, dice, bueno, y aquí esto es lo que está pasando, y aquí está lo que está pasando. ¿Cómo tú sabes eso? Es porque, y si yo le quiero animar a ustedes, y, a un favor, ¿se lo puedo pasar? ¿Sí? Ok. Ok. Ahora, vamos a convertir a, a menos, a menos Héctor, este, el responsable. Y, varón, este, es doble el precio, si no se la devuelve al hermano, y permítanos a los hermanos a verlos, ¿ok? Yo le corría tres, tres veces más. Pero, esa versión que él tiene, y le digo, le repito otra vez, hay como tres, cuatro versiones en español, por lo menos. Y le voy a pedir a la hermano, a la hermano Milagro, de averiguar allá, con tus contactos en Lima. ¿Ok? Porque aquí todo es de Lima. ¿Ok? Pastor, un poquito me quedé pensando, cuando decía que el primero es el libro de Job, y luego es el libro de Génesis. Hay que hacer una diferencia, ¿no? Usted está haciendo la diferencia en que, ¿qué libro está, fue fechado, quién escribió en tal fecha, digamos? Por ejemplo, el libro de Juan, obviamente, el libro de Juan que tenemos, San Juan, fue escrito en el primer siglo de nuestra era. Ah, más o menos en el siglo. Finales del primer siglo. Año 90, hasta el año 95, más o menos por ahí. Es la fecha que se escribió ese libro. Correcto. El libro de Génesis se data más o menos de 1440, porque se supone que su autor es Moisés, y él vivió en esa época. Correcto. Sin embargo, ambas cosas narran eventos diferentes, por así decir. Correcto. Moisés, fue escrito en 1440 antes de Cristo, pero él narra el inicio, de cuando fueron creadas todas las cosas. Y eso es otra fecha diferente. Correcto. Me refiero, Moisés escribió en el año 1440, pero él habla de acontecimientos que ocurrieron miles de años antes, en el momento que se inició. Juan escribe en el primer siglo de nuestra era, y él habla de hechos que ocurrieron antes. Antes de Génesis. Antes de Génesis 1. Antes de Génesis 1. Porque Juan empieza hablando en el principio, ya existía el verbo. Antes del momento de la historia, el verbo, el padre, ya existían en la eternidad. Correcto. Entonces, los hechos pueden ser escritos en diferente momento. Escritos, pero pueden hablar de acontecimientos ocurridos mucho más atrás. Correcto. Por eso, como usted decía, hay unas Biblias que empiezan con Juan, y no con Génesis. ¿Por qué? Claro, porque si hablamos de la línea de tiempo, Juan habla antes de la creación. Uh-huh. Eso que... No, no, no. Y ese es el punto. El punto es que reconocemos, y cuando los hermanos lo pueden ver, ustedes pueden ver que el autor no es el hombre. Es Dios. Él está relatando al hombre, escribe esto. ¿No? Ahora, el formato o el canón, que es el canón de la Biblia, ¿no? El canón es medida. Metro. Está con metro para sacar medidas, ¿no? Y este... Y ese es el canón. Y este... La Biblia es conocida como el canón. ¿Por qué? Porque está midiendo exactamente lo que se dice, pero no cuando o aconteció. ¿No? 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 en el acontecimiento a que se refiere en los libros que se refieren. Correcto. Y por esa razón, la próxima semana le voy a entregar tres documentos para ayudarte a ordenarte en cómo usted se acerca a la Biblia. Si tú no entiendes el cuadro grande, te va a costar acercarte a la Biblia. Y la mayoría de la gente están frustrados. Mira, yo trato con 12.800 que es el pico de pastores en el programa. Y te digo que la mayor parte están confundidos. O sea, imagínense si los pastores están confundidos cómo están los demás. Porque no toman el tiempo de acercarse y ver el cuadro grande. Cuando tú te puedes ubicar en el cuadro grande, ahora es más fácil entender cuando se está exponiendo la palabra por qué él sabe este detalle, este detalle, este detalle, este detalle. Y tú estás escuchando, buscando, ¿dónde sacó eso? ¿Dónde lo sacó? ¿Lo está inventando? No. Porque esos son los expositores que han estudiado la mayor parte de la Biblia cronológicamente en sus acontecimientos, sus eventos. Ah, esto es lo que está pasando. Es por esa razón tú tomas a alguien como R.C. Sproul o John McArthur o Steve Lawson o Dr. Mueller. Están gente que su costumbre o Charles Stanley que acaba de fallecer, ¿no? Este, su dieta diaria era de leer la Biblia cronológica. Y con el tiempo se te quedan grabados los acontecimientos con lo que estaba pasando. Por esa razón es fácil para ello darle el trasfondo de ese versículo. ¿Entiendes? Y uno dice, ah, ahora entiendo por qué dijo eso. Por tú te has sentado, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Entiendes? ¿Dónde está eso? O muchas veces te dice, el predicador te dice, allá en Primera Corónica, capítulo 16, versículo 11, no lo tienes que buscar, pero escríbelo. Allá, en Segunda Reyes, capítulo 14, versículo 37, no lo tienes que buscar, escríbelo. ¿Me entiendes? Y tú estás, ah, ok, ¿por qué no lo tenemos que buscar? Porque no hay tiempo. El predicador está limitado en esa hora que tiene, ¿me entiendes? ¿Me comprende? Y como yo nunca tengo prisa, a mí no me importa, yo lo voy a llevar por todas esas partes, literalmente, para que vean que no estamos inventando las oraciones que están traspasando nuestros labios, ¿me comprende? Y este, es importante que tú comprendas que si tú entiendes el cuadro grande, puedes ver el cuadro grande, es fácil acercarse a la Biblia, pero si nadie te enseña eso, tú te quedas sentado por años. ¿Qué dije? Estaba bueno, pero ¿qué dije? Estaba fabuloso, ¿qué dije? ¿Entendiste? Mi papá, pero estaba bueno. Nosotros tenemos que entender cómo acercarnos. Y la verdad es que no invertimos suficiente tiempo en el trasfondo de la Biblia. Solamente queremos los puntos salientes. porque tenemos una presentación de X cantidad de minutos. No, hay mucho más de lo que está pasando ahí. Muy bien, ¿otra pregunta? ¿Comentario? ¿Te recuerdas? ¿Zapatos? ¿Queréis tirar piedras? ¿Sillas? Aquí tengo un buen... La primera, aquí está la mano Héctor que me va a representar bien. Yo quisiera hacer una pregunta. Para los que recién estamos empezando a leer entonces, ¿es recomendable que empecemos con esta Biblia? Por ejemplo, en mi caso le digo, sería lo ideal que, para entender mejor como usted dice, que empiece con la Biblia cronológica. Ok, mi recomendación sería, uno, el Evangelio de Juan. Primeramente. Juan. ¿Ok? Aunque, si yo estuviera leyendo el Nuevo Testamento sistemáticamente, yo comenzaría con el libro de Santiago. Porque Santiago fue el primero en el Nuevo Testamento que fue escrito. ¿El hermano de quién? De Jesús. ¿Comprende? Ahora, si yo comenzaría con el Evangelio de Juan número uno y dos, con la Biblia cronológica. Yo nunca escuché de la Biblia cronológica hasta que yo estaba estudiando mi programa de doctorado ochenta, si algo, que no me recuerdo el año, en la Universidad del Sur de California y era mi profesor de hebreo. Es interesante. La mayor parte que yo aprendí fue de un profesor de hebreo. De hebreo. Que me enseñó cómo acercarle a la palabra. Y él dijo, bueno, lo debe de leer porque ellos tienen el taquitika. Y taquitika es la Biblia cronológica en hebreo de ellos. Y fue traducido en inglés. Yo estaba... Eso entendía algo diferente. Yo comenzaría con la Biblia cronológica, pero primeramente con el Evangelio de Juan. ¿De Juan? ¿Entiendes? Pero si tú, si nadie nunca lee una Biblia cronológica, luego yo tengo que cambiar el orden de ellos es leer a propósito para enseñarle cómo... Porque se le abre el entendimiento. Ahora, cuando tú agarras tu Biblia, lo que ahora se ve que está hablando de esto, esto y esto, ¿en qué orden? ¿Estás sugiriendo que sí tener una Biblia cronológica? Sí. Pero eso, aparte de lo que estamos haciendo en la iglesia, eso sería muy confuso. ¿Estás tratando de seguir al pastor? No, tú no vas a seguir el pastor con la Biblia cronológica. No. Entonces, en el estudio personal. Personal, sí. En el estudio personal. ¿Cuál fue el criterio para ordenar la Biblia como lo tenemos tradicionalmente? Ah, el... Es otra clase, pero básicamente es otra clase. en cual ya lo tengo preparado, te lo envío. Y se nombra la canonicidad de la Biblia. ¿Cómo es que decidieron de escoger los libros? ¿No? Y en qué orden lo pusieron. Y la decisión fue de ponerlo por su tema. Por su tema. El Pentatauco, que es los primeros cinco libros de la Biblia, que comienza con qué? Con la ley. Ellos ubicaron todos los libros de la ley en una sección. Luego, la historia, la narrativa de Israel. Ubicaron todos esos libros en una sola sección. Y luego, los libros de sabiduría, que comienza con Job. Porque tú, cuando tú estás leyendo Job, hay un montón de pensamientos sabios en cómo Job se enfrenta a la realidad que él estaba enfrentando. Y de ahí va y tú entras Salmos y luego hay proverbios de Cantares, Eclesiastes y lo demás. Y luego comienza con los profetas. Unieron todos los profetas mayores, no porque eran de tres metros de altura. Simplemente es que eran los profetas que hablaron más, tuvieron más que tratar y casi todo se trata con castigo, 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 castigo. Y luego comienza y luego terminamos con los profetas menores que eran los chiquitos pero picosos que llegaban al grano del castigo del porqué, el castigo de Israel. Luego tenemos la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento que son más o menos unos 400 años de silencio de parte de Dios donde Dios dijo ok, ya traté con este pueblo ya, son tan sabios lo voy a dejar a las olas y los dejó a las olas por más o menos unos 400 años hasta Zacarías cuando él habló y vio al niño Jesús y luego Dios habló después de 400 años de silencio y el Nuevo Testamento lo que nosotros conocemos con el Nuevo Testamento realmente no es el Nuevo Testamento pero así que nosotros lo conocemos porque todos los apóstoles que escribieron y los tres más designados que no fueron apóstoles pero fueron los secretarios por ejemplo Marco fue secretario de Pedro Lucas fue secretario de Pablo ¿me comprende? este tú descubres que ninguno escribió en lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento todos estamos escribiendo todo basado ¿en qué? en el Antiguo Testamento ¿me comprende? por eso yo no me gusta esa designación Antiguo Testamento o Nuevo Testamento porque la gente bueno antiguo ok ya no es importante no el periodo de tiempo estamos hablando de hoy en día ahora son cuatro mil años más o menos cuatro mil años en términos que fue escrito y la gente descuentan la Biblia por los cuatro mil y pico de años ¿no? este mil cuatrocientos mil quinientos años antes de Cristo y luego dos mil años desde Cristo son más o menos depende con quién tú quieras discutir tres mil tres mil quinientos años cuatro mil máximo y dicen no este es un libro viejo bueno pero en la nacional ellos te quieren hablar de en términos de los evolionistas que quieren hablar de millones y millones y millones de años no es un argumento que es que es coherente no un argumento coherente y creen que el nuevo reemplazó el antiguo no no lo reemplazó ese cumplimiento de todo lo que estaba que estaba contrasiendo en el antiguo cuando yo hablo de la Biblia quiero hablar de la Biblia que es lo que dice la Biblia porque según Timoteo capítulo 3 versículo 16 está bien claro toda la escritura es que inspirado por Dios y útil para cuatro cosas específicas y cuando Pablo escribió eso estaba hablando de que del antiguo testamento de lo que nosotros conocemos como el antiguo testamento la razón por la división que tenemos es por la época que Cristo llegó a cumplir él llegó a cumplir y era mejor decir el nuevo pacto el nuevo pacto ¿comprende? porque el nuevo pacto no reemplaza el antiguo testamento cumple el antiguo pacto ¿no? y ahora nos muestra cómo vivirlo esas son las cositas pequeñitas la próxima semana tú lo vas a ver ahora eso yo te lo te lo mando por chat a toda la clase vamos a abrirnos en sus separaturas quiero comenzar hoy día porque en la segunda hora tenemos presentaciones y si no lo saben 450 personas 450 personas este vieron sus presentaciones en youtube 450 personas y fue y provocó algo con pastores que estoy entrenando oye quiero hacer igual con mi gente y fue muy bien y especialmente en la india y este en pakistán indonesia en su áfrica en kenya nigeria me escribieron oye pastor este para ello es fácil porque tú sabes en el internet presta un botón y te lo traduce a su idioma y por esa razón ellos están wow ella dijo así porque búsquelo ahí está en el bosquejo ahí está en el bosquejo y este eso eso provocó muchas cosas que no había anticipado súper súper positiva que wow si la gente en la iglesia entiende la biblia es mejor es más fácil predicarle seguro que sí seguro que sí este la cosa que le llamó también la atención a ellos fue cada uno tenía su propia personalidad no era un robot y eso fue la cosa que pero 450 y varios me dijeron si lo pueden bajar y porque ellos tienen la capacidad de traducirlo y dice se lo voy a mostrar a mi grupo que tengo solo que si no sé estoy aquí ahorita con un montón de estrellas de Hollywood ahora este muy bien este permíteme no sé qué más le falta solamente lo estaba tomando prestado ok en su hay seis separatas ¿no? hay seis que tú tienes la tercera la tercera que tú tienes de Ruth la tercera donde dice qué podemos aprender de la vida de Ruth ¿no? y lo que voy a hacer aquí solamente dar puntos salientes ¿no? porque la ventaja que ya tú tienes es todo todo por escrito ¿no? quiero llegar ahí y luego en la segunda ahora quiero escoger a varios de ustedes ¿no? para exponer y luego igual ya recibir sus tareas que usted usted mismo se asignaron ¿no? para los siguientes libros porque ya me lo mandaron por el chat ¿no? y tú quiero comenzar con donde dice qué podemos aprender de la vida de Ruth ¿no? en esa separata ¿no? y tengo tres para Ruth y tres para Esla pero es la tercera ¿no? yo creo que el primeramente con Ruth es un un error de convertir a Ruth en un un librito de un devocional bonito de y que solamente las mujeres pueden estudiar Ruth yo no sé donde sacamos ese concepto no lo no lo no lo no lo entiendo pero así típicamente ¿no? pero Ruth tiene tremendas enseñanzas ahí que se nos olvidan varias cosas ¿no? y este ahorita tengo un grupo de pastores en Europa ahorita que su su tarea es Ruth me dicen ¿pero por qué? porque te lo dije nada más hazlo y ahora están descubriendo que han 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 perdido una riqueza sobre Ruth ¿qué podemos aprender de la vida de Ruth? bueno Ruth fue ¿no? de las mujeres de Moab y pero genéticamente estaba vinculada a Israel a través de Lot ¿no? el sobrino de Abraham hay una relación ahí entre ellos ¿no? en Ruth capítulo 1 versículo 4 dice y ellos se casaron con mujeres moabitas el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth y habitaron ellos allí unos 10 años en Génesis capítulo 11 versículo 31 dice y taré como tomó Abraham su hijo a su nieto Lord hijo de Aram y a Sarai su nuera mujer de su hijo de Abraham y salieron juntos a la de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán y llegaron hasta Aram y se establecieron allí ahora tú puedes ver la conexión con Génesis capítulo 19 versículo 37 y la mayor dio a luz la mayor dio a luz un hijo y llamó Moab y él ese padre lo mojita hasta hoy día no te olvides que Dios bendijo Dios bendijo dos grupos los judíos y lo que nosotros conocemos hoy día como los musulmanes y habían dos grupos ahora el problema no fue con los musulmanes el problema fue que alguien desobedeció a Dios quien fue Abraham ¿no? ¿qué culpa tenía Ismael que él nació? ¿me comprende? y la gente quieren descartar una criatura porque por ejemplo en un adulterio esa criatura no es toda la culpa que nació tú tienes una responsabilidad con esa criatura por los próximos 20 años mínimo tú tienes una responsabilidad con esa criatura ¿cierto o no? hoy en día descartamos a los niños como si fuera nada y la verdad es que Dios tomó la decisión de bendecir ese Ismael y hoy representa millones y millones y millones y millones de musulmanes es una tremenda cantidad de gente igual como los judíos hoy en día muy bien este Ruth vivió en el tiempo de los jueces esa es la época ¿no? se había casado con el hijo de una familia israelita mientras estaban viviendo en la tierra de Moab pero en algún momento su suegro su marido y su único hermano de su marido murió ahora ella tenía un problema ¿no? Ruth tuvo que tomar la decisión de permanecer en Moab que era su hogar o ir con su suegra Naomi a Judá una tierra que ella nunca había conocido y obviamente sabemos la decisión que ella tomó eso sí lo sabemos y se fue con su suegra ¿no? Ruth amaba a su suegra y tuvo una gran compasión por ella viendo que no solo había perdido a su marido sino además a sus dos hijos Orfa y la cuñada Ruth tomó la decisión de quedarse con su pueblo en la tierra de Moab que era su opción pero Ruth no podía soportar apartarse de Naomi o del Dios de Israel que había llegado a conocer ella llega a conocer a Jehová Dios juntas Ruth y Naomi hicieron un viaje de rezo a Judá a la ciudad de Belén donde decidieron erradicarse el testimonio de Ruth se extendió y Boaz el propietario de un campo cercano escuchó su fidelidad y como se registra aquí en Ruth capítulo 2 ¿no? ahora todo el libro de Ruth apunta a Cristo apunta al Nuevo Testamento apunta al Redentor apunta al Mesías la gente se pierde en Ruth en la persona de Ruth en su fidelidad gloria a Dios que la mujer fue fiel pero todos sus testimonios apuntando a Cristo es al Señor ¿no? mire lo que dice el versículo 11 y 12 de Ruth capítulo 2 y respondiendo Boaz le dijo he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre ¿no? y a la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conociste antes él estaba fascinado con eso el Señor recompensa tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiar una de las cosas que tuve en el Antiguo Testamento y especialmente con Ruth y se ve múltiples veces en otras escenas en el Antiguo Testamento es que un matrimonio que dura por equicantía de años y el esposo muere o la esposa muere ¿no? se esperaba que se iba a casar de nuevo y dice pero no puedo que esto que lo otro es que el principio estaba claro en Génesis el hombre dejará a su madre de su padre se unirá a su mujer y por implicación obviamente se unirá con su esposo eso es obvio por esa razón en muchos en muchos lugares ves parejas que han estado casadas por años y pierde su 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 cuñigue ¿no? y la gente dice los hijos tienen el problema ¿no? mamá tú no te puedes casar de nuevo papá tú no te puedes ahora ellos disfrutan la vida y dejan a la mujer o dejan el viejo solo ¿no? es lo que pasa ¿no? pero el hombre y la mujer su diseño nunca fue quedarse solo nunca fue ahora parte del acto de redención de redimir para una pareja era conopiarle su pareja con el tiempo Dios envía otra persona para reemplazar ¿no? para mantenerse unido en pareja hasta el fin hasta el fin estaba fascinado el día de ayer saliendo del programa y topé con una señora de 92 años de edad esa mujer yo estoy listo a ir a la guerra con esa mujer en 92 años estaba sentada y este te recuerdo cuando fuimos a comer helado ahí y ella estaba sentada de frente y me la presentaron y ella dice ¿usted que está en la televisión? bueno depende de la pregunta le digo ¿tiene pistola? no, no, no ok me voy a sentar en ese caso voy a hablar contigo y estaba hablando con ella y esa mujer me fascinó escucharla por unos 40 minutos en silencio la estaba escuchando y ella habló de 64 años de matrimonio y que por fin su esposo apartó por la gloria y habló pero él fue con Jesús y en 64 años habíamos vivido con el Señor Jesús juntos ahora yo camino a las olas con él eso ahí estábamos hablando con ella y dice y el el dueño lugar le he pedido cuántos años tiene etc ahí estamos hablando es 92 y dice ah ¿tú crees que vas a encontrar otra pareja? no no creo es que me encontraron a mí y yo dije oh ¿cómo está eso? ¿cómo está eso? dice es que tengo un conocido y dice que él tiene 96 años era buen amigo de mi de mi esposo y un día estaban sentados en la casa hablando y mi esposo le dijo con es mi tiempo de apartar dijo necesito alguien que cuide mi esposa y el otro ancianito dijo eme aquí dijo eme aquí y yo dije wow le dije mi esposo yo recuerdo tan edificado escuchando a esa viejita hablar pero me fascinó porque todo era de Jesús 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 y de la salvación y que ella dice yo vivo aquí en Cusco toda mi vida y la gente no son ciegos son rebeldes rechazan a Dios no son ciegos no son sordos y yo la estaba escuchando y dije mi hija te invito al programa para predicar y me quemaron en serio en serio venga dale una peliza cada uno cuantos que yo conozco pero la cosa es que ella había captado y ella y el señor le pregunta a ella y como te sientes así la cosa y ella dice es bíblico es bíblico dice mis hijos tan grandes son abuelos abuelos y bisabuelos ya están viejos me estaba hablando de ella y dice inútil para mí dice son buenos pero yo estoy sola yo necesito hablar con alguien con razón estaba ahí en la calle hablando ¿no? y predicando me fascinó me fascinó esa señora muy bien vamos al siguiente párrafo encontró trabajo en el campo de Boaz no sabiendo que era un pariente de Noemí cuando Boaz regresó a su casa se dio cuenta de Ruth y le preguntó al mayodomo quién era ella le agarró el ojo ¿no? uy esa tan chiquita ya ok bueno el mayodomo le dijo a Boaz acerca del fidelidad de Ruth con Noemí y su duro trabajó en los campos Boaz le dijo a Ruth personalmente que permaneciera en sus campos y estuviera cerca de las otras criadas y también diciéndole que había aventido a los criados que no la molestara ya tenía el ojo se te acerca conoce a Cristo ¿no? y note que y luego imitándola a beber de agua con los criados con los criados se habían sacado cada vez que tuviera sed y él se le acercó a ella y él se le acercó a él eso lo vemos aquí en Ruth capítulo 2 versículo 8 9 y si no sabe este es el proceso de redención y este es nos perdemos en las tremendas narrativas las historias del antiguo y se nos olvida porque existen están pintando el cuadro hacia el camino a la salvación ese es el cuadro que siempre se está pintando en el antiguo testamento pero como usa un lenguaje tan distinto de nuevo creemos wow que tremenda historia wow y se olvida de que se trata tanto aquí mira en Ruth 2 8 y 9 lo puede leer ahí Ruth respondió con humildad y agradecimiento preguntando por qué había hallado gracia delante de él por qué tú haya gracia delante de Dios por tu propio mérito no 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 es una extranjera momento en cual Moás le dijo el que él había oído todo lo que había hecho por su suegra y él le comienza a responder aquí en versículos 10 11 12 y 13 en Ruth capítulo 2 ahí lo podemos ver vamos a bajar al siguiente párrafo Boaz siguió mostrando su cortesía ofreciendo una comida para ella y instruyendo a sus segadores que voluntariamente dejaran algo de grano para que ella lo recogiera el hombre era astuto no quería asegurar y lo vemos aquí en versículos 14 15 16 Ruth capítulo 2 y cuando Ruth le dijo a Noemí donde había espigado Noemí se puso feliz y le dijo a Ruth que Boaz era un pariente cercano y había una ley de redimir a una mujer todo el tiempo todo el tiempo redimir a una mujer no importaba cuántos hijos tenía etc redimirla no dejarla a las olas ¿por qué? te recuerda que en esa cultura ¿no? y aquí ¿qué pasa con la mujer que se queda a las olas muchas veces no tiene derechos está abandonada ha vivido una propiedad por todos sus años para descubrir que su nombre no está en los papeles la vienen a sacar ¿me comprenden? nosotros no podemos identificar con este asunto y la mujer es abandonada y viene un astuto ahí y le saca la propiedad ¿no? etc 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 esto no es algo nuevo había leyes en la Biblia bien específicas de nunca dejar una mujer una viuda a las olas ¿no? igual mira dice cuando Ruth le dijo a Noemí ella se puso feliz ¿no? ¿por qué? porque él era un pariente de Elimelec el marido de Noemí por lo tanto Boaz estaba calificado para ser aquel que podía redimir a Ruth porque él estaba en la familia en la familia ¿no? ahora en la cultura de los judíos ellos celebraban cuando llegaba otro hombre a recoger a esa mujer era una celebración que ella no estaba abandonada porque había dignidad en esta mujer que había vivido tantos años su esposo muere ahora está a la sola con los hijos la ley era tomar a ella y los hijos automáticamente en la cultura de ellos se cambiaba el nombre el apellido ellos eran parte ahora de esa familia y la deuda de esa mujer y de sus hijos estaban automáticamente cancelados y la sociedad aceptaba eso vamos a decir que este la señora me debe a mí 100 mil soles viene el hombre a recogerla a redimirla por ley yo tenía que aceptar que esa deuda está anulada anulada no tengo derecho a reclamar porque se cumplió la ley de Dios ahora yo tengo que aceptarlo porque es de Dios pero en ese momento tú vas a ver que Dios redime a lo que se ha perdido con aquel ¿por qué? porque con buen corazón entrega a su mujer sabiendo que la deuda está eliminada y Dios lo toma en ese momento como una ofrenda pierde nadie pierde es importante ¿de qué estamos hablando aquí? salvación 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 vamos a la última separata que tú tienes con Esdras por favor ¿qué podemos aprender de la vida de Esdras? ¿no? estamos juntos aquí ¿qué podemos aprender de la vida de Esdras? ¿no? los puntos salientes ¿no? y arriba en la separata ahí está la pregunta ¿qué podemos aprender de la vida de Esdras? ¿no? Esdras fue el segundo de los tres líderes principales que salió de Babilonia para la reconstrucción de Jerusalén Zorababel reconstruyó el templo Nehemias reconstruyó las murallas y Esdras restableció la adoración esta es la relación que ellos tienen entre ellos es importante ahora Esdras en restablecer la adoración tiene mucho que decir a la iglesia hoy en día a la iglesia hoy en día Esdras capítulo 3 versículo 8 dice lo siguiente dice y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo Zorababel hijo de Saliatial y Jesúa hijo de José de Josadac y los demás de sus hermanos los asortes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad de Jerusalén comenzaron a la obra de Nehemias y designaron a los levitas de 20 años arriba para dirigir la obra de la casa del señor Dios había escogido un grupo aparte solamente para encargarse de la adoración en su casa Esdras era un escriba y sesorde con poderes religiosos y políticos enviados por el rey de Persia a Tajeges ahora Dios usa un enemigo para enviar a este siervo a su pueblo para liderar con un grupo de judíos exiliados de Bailones a Jerusalén ¿tú crees que Dios no es soberano y no sabe lo que está haciendo? seguro que sí es el capítulo 7 y él llegó a Jerusalén en el quinto mes y era año séptimo de rey dice ¿por qué tenemos que saber el quinto mes el año séptimo porque tú vas a descubrir que esos son significativos especialmente cuando hablamos de la Santa Semana Esdras capítulo 7 versículo 12 dice a Tajeges rey de reyes y el santo de Esdras escriba la ley del Dios del cielo paz perfecta y ahora ahora él llega con un mandato Esdras condenó ahora él condenó los matrimonios mixtos no era un cobarde te recuerda que Israel se había casado con qué con gentiles te recuerda y él dijo aquí se pone la cosa en paro ahora hoy día ¿qué hacemos? ¿qué hago con esto? esta mujer dice que ella es creciente ella es cristiana ama al Señor Jesucristo testifica de su salvación puede explicar el evangelio precisamente vive una vida piodosa es honrosa en la iglesia y decidió casarse con este malvado ahora ¿qué hacemos? y muchos pastores han tomado la posesión de Esdras ¿qué hacemos? cuando fuimos al país de Zimbabue que era Rodesia antes este y comenzamos a trabajar en la jungla fuimos adentro caminando y eran caminadas que no te puedes imaginar no era tan viejo en ese entonces tampoco pero la cosa es que fuimos caminando y entramos y una tribu y el cacique llegaban a conocer a Cristo y nos asustamos predicamos el evangelio y caían de rodillas y nosotros asustados y dice ok esta es mi esposa pastor te la quiero presentar muy bien y esta es mi esposa ¿cómo? y esta es mi esposa y era común tener 10 11 15 esposas y entre ellos 100 hijos ahora pregunta ¿con cuál de ellas te quedas? y luego nos reunimos con las esposas ¿quién se quiere divorciar? yo no yo no nosotros estamos contentas y tú descubres que aplicando sus valores del oeste entre comillas muy distinto a los valores de la Biblia ¿qué se hace? tú comienzas a descubrir que todas las respuestas que tú pensabas que tenía quizás no funcionan aquí eso tenemos que ir al antiguo testamento en cuanto no está anulado ¿qué hacemos? bueno Esdras condenó los matrimonios mixtos y alentó a los judíos que se divorciaran ¡wow! y desterraran a sus esposas extranjeras ella renovó la celebración de las festividades y apoyó la reivindicación del templo y la reconstrucción de la muralla de Jerusalén y aquí describe una configuración de la comunidad conformada con la torra con la torra ¿no? tenía que tratar con este asunto en esa época te recuerdas Dios dijo mátalos ¿cómo? ¿te recuerdas este David? Samuel ¿te recuerdas? y tenía todas estas mujeres con distintas religiones ¿por qué Dios los manda a matar? ¿por qué los manda a correr? porque estaban adorando falsos dioses dice pero no es justo bueno cada vez que decimos algo así ¿conforme a qué mérito estamos diciendo que algo no es justo el antiguo testamento nos lleva a chocar con tremendas realidades que es lo que vamos decidir note el objetivo de ella era aplicar la torra y sus intachables credenciales como escribes le permitieron permanecer como el líder modelo el libro de ella continúa desde donde terminó segunda de crónicas ahí donde continúa con un siroo rey de persia emitiendo un decreto que permite a los judíos de su reino volver a rusia después de 70 años de catuidad es como hizo egipto cada vez que han tenido al pueblo israel encerrado como es esclavos los judíos salen prosperando 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 no tienen derechos no son dueños de nada pero terminan siendo los más ricos del país donde son esclavos los esclavos terminan siendo más ricos que los ricos del país esa es la bendición de Dios la bendición de Dios y en cada país sácalos de aquí con todos con todos que se vayan y no importa en qué parte del mundo tú encuentres el judío prospera porque tú crees que el mundo lo critica a ellos esos ricos son dueños de todo pero por qué por qué porque es una señal para ellos que Dios no lo ha abandonado a ellos mira el siguiente párrafo él utilizó a Tajeges otro rey persa para autorizar y financiar el viaje que cosa linda y a esa para enseñar al pueblo la reina de Dios este mismo rey también ayudó a Nehemias a restaurar el sexto grado de respeto por la santa ciudad de Israel ¿no? de Dios llegamos a dos preguntas ¿qué debe pensar el mundo respecto al pueblo de Dios con las murallas de la ciudad en ruinas? según la pregunta ¿qué distinguirá al pueblo de Dios que habían sido culpables de los matrimonios mixtos mira bien con aquellos que no estaban en la correcta relación del pacto con el único Dios verdadero? y tú puedes ver que esto sigue ¿no? Nehemias y Edras fueron son y son ahora un aliento para el pueblo de Dios para magnificar la adoración con su máxima prioridad estos dos hombres están empujando ahora al pueblo lo están empujando ahora mira el párrafo donde dice Esra volvió del cautiverio en Babilonia esperando encontrar al pueblo sirviendo al Señor con alegría pero a su rezo encontró todo lo contrario él se sentía frustrado y triste ¿qué pasto yo conozco que no se siente así? y su corazón le dolía pero aún confiaba en el Señor el pueblo es el pueblo tiene que luchar con el pueblo todo el tiempo quería que el Señor cambiara la situación y se culpó a sí mismo por no ser capaz de cambiar los corazones del pueblo yo tengo que tratar esto semanalmente con pastores pero este pueblo no quiere bienvenido al club tú no cambias el corazón de ellos es Dios el que hace el cambio tú no lo puedes cambiar cuando tú crees que tú puedes cambiar el corazón del pueblo tú comienzas a manipular al pueblo tenga cuidado ahí y eso es una indicación que tú no confía en el Señor el último párrafo el Dios soberano cuida y protege a sus hijos cumpliendo siempre sus promesas y alentando a quienes les envía en esta sección quiero que usted vea que lo que estoy dando aquí ustedes es un mini cuadro ahora usted sabe cómo acercarme a ese libro un mini cuadro una mini narrativa cómo acercarme a lo que está pasando aquí y luego más adelante qué cuáles son los principios que pueden extrapolar y llevarlo al Nuevo Testamento muy bien este por el tiempo vamos a tomar nuestro receso y luego este no